y y después de hoy día buena pelota contra carnitas y otro 1 a 0 huevo 1 a 0 huevo 1 a 1 2 a 0 huevo el huevo hampitrado por el lápiz internacional canillita y el chef ramosito aquí en la línea podemos escribir los jugadores la pareja y experto ni estamos hablando del peor zaguero del certamen contra el el quinto mejor delantero todo bueno le están luchando por salir invicto el torneo estamos hablando de que no han ganado quieren quedar sin visto lo prometieron a sus familiares que no que iban a ganar huevo ahí está un saludito 3-0 huevo oh mala pelota 3-1 huevo 3-1 saca 1 recibe 3 en la segunda pareja estamos hablando de otro hace un año atrás delantero mamá el delantero más malo al día se ha recuperado está entre los ocho primeros del torneo y son ocho y carnitas hoy por hoy considerado hoy en este torneo el mejor zaguero del torneo muy muy constante y experto un señor dedicado a la piscina a los huecos si lo quieren contactar me pueden llamar al muchacho que hace piscina muy serio en lo que hace muy profesional el compañero garnita mala pelota el compañero garnita se llama eduardo 4-1 huevo el compañero garnita es instalador de direct tv de AT&T de todas esas cosas muy profesional en su trabajo muy serio buenos muchachos vamos al señor Nija el Nija es un buen reparador de aire acondicionado muy serio también en su trabajo muy profesional buenos precios todo chapa chapa 4 a 2 saca 2 recibe 4 sacando Otto y el compañero Otto Mario dile el GNC view and GNC de Bricker si quiere buenos precios en los carros en hay el los puede contactar Otto para ahí en view y en si de Bricker todos una familia grande tenemos aquí y por supuesto si quiere una paella un arroz cualquier tipo de alimento para una fiesta un bebi chavo un cumpleaños una boda buena pelota contarte al chef Ramoncito 786 531 75 80 el chef Ramoncito el chef Ramoncito le garantiza seriedad calidad todo y una amena fiesta cuando 7-3 7-3 7-3 huevo 2 2 lanteros 2 aqueros con buena potencia en el golpe el compañero canidades muy defensivo seguro en su juego el compañero Piscinero, un muchacho con mucho talento, con un futuro prometedor, un poquito inmaduro para jugar, pero va creciendo poco a poco, ahí lo tiene, va creciendo poco a poco en su nivel de juego. Saga 4, gana, Saga 4 recibe 7. Saga 5, recibe 7. En las delanteras tenemos a Nija y a Otto. Nija, hace unos meses que ha hablado entre los mejores delanteros de aquí en la liga. Ya hoy por hoy, más entre los lugares del otro día. Un compañero Otto, un muchacho inestable, pero muy seguro, jugada esporádica. Podemos tenerle un poco de cuidado en los finales de los partidos. Se crece el compañero Otto en los finales de los partidos. Demostraron esta competencia que está hecha para finales, que está hecha para momentos de decisión. 8-5. 8-5, saca 8, recibe 5. Larga. 8-5, saca 8, recibe 5. Y una pelotita muy bonita, local, compañero Nija. ¡Vamos! 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 Muy estratégica, compañero Nija. Y buena pelota Buena pelota ¿Cuánto es el juego? Saca a nueve, recibe cinco El partido se torna interesante Chapa, nueve a seis Saca seis, recibe nueve Buena pelota Diez, seis, el juego Saca seis, recibe diez Sacando el nija Once seis Once seis, el juego Saca once, recibe seis Aparece acá, mira etson When you get At 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 ilk 2-6, saca 2-6 3-6, saca 3-6, recibe 6 14-6, saca 7, recibe 14 y 14-8, saca 8, recibe 14 va la bola, 14-9, saca 9, recibe 14 buena bola buena bola mala pelota, mala pelota mala pelota, mala pelota, mala pelota 14-10 14-11 14-11, saca 11, recibe 14 14-11, saca 11, recibe 14 14-11, saca 11, 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 saca 11 14-12 Saca 2, recibe 14 Está poniendo interesante el juego Y se acaba el juego Y gana la pareja Y el Petri tiene su primer juego Del torneo Tremendo juego, acaban de ganar Tremendo juego Bajanda Así se baila ¡Buen huevo!